guarda, porque eso que dicen es cierto, eso que dice, eso que anda gritando juez por ahí con Rodrigo, con Marco, tienen razón, hay que cargar. Recién decía con mucha inteligencia Marco Carazo, que ha sido un gran intendente. Los tipos te sacaron la salud y te dieron una ambulancia. Ahora, vayan a decirle a ese tipo que puso un pariente en una ambulancia para que dé 12 horas a ver si le consiguen una cama en la capital, si puede el domingo votarlo a Llargora. Te cerraron la clínica en tu pueblo y te la cambiaron por una ambulancia. Que si llegás con vida a la ciudad y conseguiste la cama, es todo lo que el Estado te va a ofrecer. Entonces cuando decimos esto, la gente dice, en un momento nos miraban como diciendo, no, pero la circunvalación, juez, ¿cuál es tu ícono? Me decía el otro día un vecino, ¿cuál va a ser tu ícono? El de Schiaretti y la circunvalación. Ya está. No esperen que hagamos la cuarta mano de la circunvalación. Pero no tengan duda que le vamos a dar dignidad salarial a nuestros docentes porque necesitamos que eduquen este pueblo. No esperen otro puente más sobre el camino San Carlos. Pero no tengan duda que nos vamos a encargar de la seguridad de los cordobeses para que no nos maten como perros. No esperen otra plaza. Yo no soy director de Parque y Paseo. Voy a ser el gobernador de Córdoba para devolverle la salud, la educación, la seguridad que derrobaron. Hablemos de los temas que hay que hablar en Córdoba. No me vengan con cosmética. No me vengan, y perdónenme, señora, no me vengan con boludeces. 25 años con cosmética. No hay un solo indicador en Córdoba que nos permita sentirnos orgullosos. Nosotros los cordobeses que éramos altaneros, que nos paramos frente al puerto, que le reclamamos y decíamos nosotros a Córdoba no se la van a llevar puesta. Miren dónde estamos. Miren a dónde nos llevaron 25 años de corrupción ininterrumpida. Miren cómo terminamos. Entonces esto no es una elección más. Esta no es una batalla entre Juntos por el Cambio y el PJ, entre Luis Juez y Arllora. Esta es la pelea por el futuro. Lo reitero, lo digo, lo vuelvo a repetir. Nos robaron 25 años a nosotros. No les regalemos 20 años más de nuestros hijos. No se lo merecen. Gracias. 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 Gracias.